hola hola mi gente vaya mil se va a mezclar ya el ayote vamos a revuelver el queso con el ayote para así todas lleven iguales y no se le pone más de una cosa o de otra le pongo juego a la plancha vamos a gozar vamos a ponerle juego a la plancha que caliente ya para cuando se comiencen a hacer hoy sí gente con todo por aquí más a la orilla por aquí más a la orilla del río a la orilla del río yo el primer río que he ido ahí pero de hace años es allá cuando fuimos donde el nombre es tan lejísimos bien que caminaba el gran montón para poder llegar a un río me van a quedar tan bonitas estas frutusas no les voy a ofrecer porque van a quedar feas lo importante es el sabor no por material sino que por el ayote por el ayote y el queso estaba aguado también hoy sí está bien caliente la plancha miren como como humella como ya días que no no se le pega a mi si no se les pega no se adelgaza va a quedar gruesa de masa es de darle para que se adelgace la masa también está adelgada la gente que vende pupusa pero en unas planchonas grandes solo así flum y se va la pupusa deslizándose a mí así me gusta pum tirarlo así rápido esta plancha está chiquita ya para un negocio es muy chiquita tal vez como así en la casa verdad que para que salga a vender usted y que unos todos los vecinos llegan a comprar esta es el diaceli apretadito venganos en su reino venganos en su reino venganos con todo se decepcionan es que ya no es fácil ya se le derritió toda la ya le derritió toda la masa se le derritió en la palma de la mano miren gente ya comenzaron a salir le estamos envolviendo así en papel aluminio para que guarden calentita ahí está la Cris se la lleva vaya miren que rico no se arruinaron mucho quedaron bonitas también bonitas ya comenzaron a salir una Misia yo según les estaba grabando y que pausado la cara de la defensa no es el papel y la caramba apagada miren y estamos a hablar y hablar es que es que ¿saben qué fue? que lo agarre y puse lo agarre y no lo quise agarrar fue la espátula ve y no no le di no lo di el para grabar ahí estoy tomando un agüita toda rala porque el otro café nos hace daño le sale la pupusa grandecita, grande, grande, démelo no, otra poquito más esta pupusa y se les hace el hoyito para las pupusas y se les mete el material y ahí lo que sobra de masa se le quita vamos a hacer una sola de queso grandota para la princesa más chiquita para la princesa más chiquita no, póngamelo aquí abajo no le gusta el ayote vaya a mí y yo les andaba enseñando que se están envolviendo en papel de aluminio aquí tenemos esta ya y se enteró que no está grabando y no sé cómo fue que voy viendo que nada envuélvame esa bien porfa que ya no la pude envolver porque dije que andaba grabando al ratito que haga el café de maíz le voy a enseñar mi gente le va a hacer el video la pupusita de la princesita la machota solo de queso gente solo de queso porque a ella no le gustan esas cosas de monte así que vamos a esperar que salgan estas ya y ya nos vamos a sentar a cenar gente así es que nos veremos en el próximo video yo le voy a traer para hacerlo rápido hasta pronto que el señor me los cuide y los bendiga mi gente sí y